¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te hablaste de mí? A tu papá, pregúntale primero si nos puedes mantener Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Me gusta enamorar, pero no trabajar No me queda rico Oye Rosita, no te marches así Oye Rosita, no te marches así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres avanzar? ¿Cómo es eso que te hablaste de mí? A tu papá, pregúntale primero si nos puedes mantener A tu papá, pregúntale primero si nos puedes mantener Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo no solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Oye Rosita, no te marches así Oye Rosita, no te marches así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amasar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá, pregúntale primero si nos puedes mantener Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo solo sé dormir Me gusta enamorar, pero no trabajar Me gusta enamorar, pero no trabajar